Hola, yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vamos a hablar de Una Cuestión Personal de Kensaburo Oe. Una Cuestión Personal es un libro escrito por Kensaburo Oe y publicado en 1964. Para poder entender un poco más del argumento de la historia, creo que es necesario conocer más sobre la vida de Kensaburo Oe. Kensaburo Oe nace el 31 de enero de 1935, el mismo mes que Moriakami, enero también, ha ganado el premio Nobel de Literatura en 1994. En 1958 ganó el premio Akutagawa por su libro La Presa, que es una novela inspirada en sus vivencias de infancia. En 1963, un año antes de la publicación de su libro, nace su hijo Hikari Oe. Y este niño nace con hidrocefalia, la cual le causa discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia y autismo. Entonces este episodio en la vida de Kensaburo Oe fue muy fuerte y de hecho el nacimiento de su hijo, él declara en entrevistas, lo ayudó en su aprendizaje como escritor y como ser humano. El niño no se podía comunicar, no hablaba y hay una anécdota que cuando ellos salen a un parque, salen de paseo, el niño escucha el cantar de un ave y lo imita a la perfección. Entonces, Kensaburo y su esposa se dan cuenta de su habilidad de oído, ¿no? Y actualmente ya ha lanzado dos discos con composiciones propias. Tomamos en cuenta que cuando nace Hikari, Kensaburo tenía tan solo 29 años y eso sí me parece súper fuerte, porque es joven todavía y tener que afrontar todo esto y haberlo hecho de la mejor manera y haber ayudado a su hijo, me parece de verdad muy valiosa su experiencia de vida. Y definitivamente esta experiencia inspiró una cuestión personal. En este libro tenemos a Ver, un hombre de 27 años, que es un profesor de inglés, que el libro empieza cuando él está comprando unos mapas sobre las carreteras de África y te enteras que él en realidad está esperando el nacimiento de su hijo. Entonces surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hace este hombre que está por ser padre en una tienda de mapas en vez de estar en el hospital con su esposa? Y yo primero dije que quizás es alguna costumbre japonesa en la que los hombres no entran. No sé, pues porque hay muchas, hay muchas costumbres sociales y no sabes. Y bueno, él está esperando a que le avisen sobre el nacimiento de su hijo. De pronto lo llaman y algo ha salido mal, algo está mal, entonces él tiene que ir al hospital y se entera, o los médicos le dicen que su hijo tiene una hernia cerebral y no saben cuánto tiempo va a vivir. Y en todo caso, los médicos desean, no de manera explícita, pero lo van a entender, que el niño muera pronto, ¿no? Porque tiene una hernia cerebral y es algo incurable y ya. Y él, que ante la noticia de ser padre había sentido que su sueño de ir a África, de vivir la aventura africana, se veía frustrado. Empieza como que si el niño muere, no va a tener esta jaula que considera que es la familia y quizás su sueño de ir a África pueda ser realizable. Entonces, la historia recorre tres días de espera, de la noticia de que si el niño ha muerto o no. Y mientras tanto, la esposa de Bert está en el hospital con su madre. Y él ha ido a buscar refugio a la casa de una de sus amigas de la universidad, cuyo nombre es Imiko. Y ella se convierte en su refugio. Entonces, ahí pasan cosas. También ella se encuentra en una mala etapa porque su esposo se ha suicidado. No recientemente, sino ya algún tiempo atrás. Su esposo se ha suicidado y ella ha decidido vivir como al margen de la sociedad. Entonces, tiene una vida muy peculiar, por decirlo de alguna manera. A partir del encuentro de Bert con Imiko, ya la historia no es de un hombre, sino es de dos personajes que se encuentran rotos porque tienen muchos conflictos, están sufriendo a su manera, tratan de afrontar este sufrimiento y va transformándose. Creo que eso es todo lo que puedo decirles sobre la trampa porque ya, más sería spoiler. Personalmente, la lectura de este libro me ha producido tres noches de pesadillas, así cada noche peor que la otra. Porque leerlo es como estar en una pesadilla. O sea, es muy duro, es muy cruel, es nefasto, nefasto. Es nefasto por lo que Bert está afrontando y por las decisiones. Y a veces ni siquiera se transforman en decisiones, solo son sus pensamientos y sus cuestionamientos. Si tú también te los haces y quizás en algún momento deseas que el niño muera para que él pueda irse a África. Por el amor de Dios, Ana. Es que, de verdad, es muy fuerte. Y mientras lo leía, sentía como si estuviera en la noche. O sea, toda la ambientación del libro para mí fue de noche. Por eso el final me resulta, o sea, es esperanzador, pero al mismo tiempo ciertamente decepcionante. Y si es un libro totalmente oscuro, nefasto, es súper corto. Se lee, en realidad se lee bastante rápido. Yo me demoré porque me afectaba, no sé, me afectaba mucho lo que leía. Es muy duro, es brutal, no tiene ningún tipo de consideración hacia el lector. O sea, te dice la realidad así, tal cual. Y tiene la valentía de tratar temas tan difíciles, ¿no? Y de plantearte cuestiones que quizás no te las planteas en voz alta, se quedan en tu mente. Es el segundo libro que yo leo de Ken Saburoe. El primero me causó el mismo nivel de sufrimiento, pero creo que este ha sido peor que el anterior porque yo ya sabía la historia de Ken Saburoe. Entonces me lo imaginaba a él como ver y ya salía de una historia ficticia, ¿no? Salía de algo real, o sea, lo sentía como muy real. Así como es cruel, el libro también habla sobre esos pequeños detalles en tu vida que te permiten seguir, seguir viviendo. Hay veces en las que ya no quieres y parece que todo está mal, pero de pronto surgen, no sé, como pequeños haces de luz y pequeñas cosas que pueden ser satisfactorias y por eso decides continuar, ¿no? Sí, es un libro muy valioso y es apenas el tercer libro publicado de Ken Saburoe y me parece increíble, así que definitivamente voy a seguir leyendo a Ken Saburoe. Es doloroso, pero yo creo que merece mucho la pena. Cuando publiqué la reseña El Grito Silencioso me recomendaron El Salto Mortal. Ya lo tengo, pero todavía no lo he leído porque es un libro como de mil páginas. Entonces, si este libro me ha hecho sufrir tanto, no quiero ni imaginarme el otro. Debo tomar un poco de valor para afrontarme una lectura. Y hay otra cosa que también me gusta que plantea el libro, es este binomio entre estar y oír. Es una realidad a la que muchos nos enfrentamos, no necesariamente en un contexto similar, pero hay contextos que pueden ser equivalentes en los que podemos decidir quedarnos o escapar. Y ya es una decisión muy propia, ¿no? Si han leído el libro, cuéntenme aquí abajo. Sin spoilers, no mencionen nada, por favor, porque creo que merece la pena descubrir cada detalle de esta historia. Y si han leído Ken Saburoe, ¿qué otro libro me recomiendan de él? Yo definitivamente voy a seguir leyéndolo. No pronto, pero voy a seguir leyéndolo. Y algo importante, está ambientado en tres días, de 1963. Entonces es un Japón de la posguerra, después de las bombas atómicas, que igual es una ciudad que está tratando de... Ya han pasado varios años, pero igual es una ciudad que está tratando de resurgir, ¿no? De que todavía tiene cosas por mejorar. Y a veces nos imaginamos un Japón tan tan perfecto y de pronto te encuentras con libros así que muestran otra realidad y sí. Sí, bueno, creo que ha dicho que este libro es muy duro, como unas 50 veces, pero de verdad. Si tienen algún comentario o sugerencia, la pueden dejar ahí abajo, en la cajilla de información, cualquier enlace de interés, las redes sociales, las redes del realizador. Y conmigo será este siguiente vídeo. Chao. ¿Qué le vas a poner al libro? ¿Qué emojis le pondrías? Combinaría dos emojis. Uno del corazón roto y el que sale sangre. ¡Oh, carajo!